Hola, hola, hola a todos los que se están conectando, saludos, saludazos. Soy su amigo Diego, con el perfil de Madera Carpenter. Quiero hacer este live super breve, y es para responder una pregunta que me están haciendo en Facebook. Acabo de subir un video, muy breve, en donde estoy diciendo el avance que tenemos con la puerta. Que es este. En un par de lives anteriores, armé ya mis marcos para las puertas. Tengo ya esta mesita, ya le vamos a aplicar el acabado. Y bueno, me preguntan, no sé si la pregunta es pregunta o es que me quieren hacer una corrección en el nombre del material. Y es esto. Yo pongo pijas aquí en la localidad de donde yo soy, que soy de Querétaro, en México. Este material lo conozco como pija. Pija negra, 2 pulgadas, 8 milímetros de espesor. Y la pregunta es, ¿pija o tornillo drywall? Y les voy a hacer una... este video es para eso, para responder eso. No sé si la persona se vaya a conectar, si a lo mejor este lo llega a ver en alguna repetición. Pero, les quiero explicar, según yo, cuál es la diferencia entre una pija y un tornillo drywall. Una pija... Si se puede ver, voy a tratar de cambiarme donde no se vea tanta luz. Si se puede ver, la cuerda que tiene la pija no llega hasta la cabeza. ¿Ok? Para mí esto es una pija. Un tornillo drywall, y por eso los dejé de usar. De hecho, aquí tengo... Tiene como 4 años esta cajita. Sí tienen la cuerda hasta arriba, casi llegando a la cabeza. Para que se vea la diferencia perfectamente bien, Tengo mi pija de una pulgada, un cuarto, y un tornillo drywall. Pija, tornillo, drywall. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a hacer... Aquí estuve haciendo unas pruebas ya. Y dije, bueno, ¿qué pasa? A lo mejor ya no sucede así. Pero sí, sigue siendo. Yo, para que no suceda esto, de que se despostille la madera. Este es un tablón de pino de pulgada y media. Siempre utilizo mi guía avellanadora. El largo es de pulgada y media. Entonces voy a hacer varias. Uno. Dos. Casi todos tienen la misma profundidad. Nos vamos a basar en esto. ¿Ok? Voy a empezar con una pija. Para que ustedes vean que es la que yo conozco como pija. La cuerda no llega hasta la cabeza. ¿Vale? Ponemos el primero. Con mi tornillo de impacto. Perdón, mi taladro de impacto. Sigue, sigue entrando el tornillo. Ya se fijó. ¿Ok? ¿Qué sucede con un tornillo drywall? Y esto me, por eso dejé de usar este tipo de tornillos. Este tornillo llega hasta la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Ahí. Hasta ahí vamos muy bien. Se barrió. Se barrió el tornillo. Va otro tornillo drywall. ¿Ok? La cuerda llega hasta la cabeza. Entra bien. Entra muy bien ahí. Ya se barrió. Insisto, por eso dejé de utilizar este tipo de tornillos. Otro tornillo drywall. Lo vamos a poner de este lado. Ahí entra muy bien. Y ya se barrió. Y entonces vamos a meter pijas. Las pijas, les vuelvo a repetir. La pija, la cuerda no llega hasta la cabeza. Aquí pueden ver ustedes la diferencia. Miden exactamente lo mismo. Son pija pulgada un cuarto. Tornillo drywall pulgada un cuarto. Ahora voy a meter una pija. Y listo. Esa es la diferencia. Espero que... Salen sin problema. Evidentemente están calientes. Ahí está el otro. Lo que sí hacen los tornillos drywall es que sí salen. Aunque están barridos, salen. Ahí está. Este sí ya no sale. ¿Qué es lo que hago yo cuando me llega a suceder esto? Meto otro tornillo encontrado para sacarlo. Este de aquí está barrido. ¿Ok? Entonces voy a meter este tornillo encontrado. Ahí está. Ya agarró y vamos a sacarlo. Ya salió. Evidentemente esto no lo hago en trabajos. Ya dejo mejor ahí el tornillo adentro. Pero es para mostrarles cómo lo llevo a hacer. Este también ya se quedó barrido. Vamos a meter otro para sacarlo. Oh, por Dios. Ahí está. No lo metí bien. No lo metí bien. Ahora sí. Y listo. Sacamos el otro. Esto fue un tablón de prueba. Y solo para hacer la explicación entre una pija y un tornillo drywall. Les repito. Yo compraba antes esos, pero desde que se me barrían ya no me fueron útiles. Y pues nada. Espero que esto les haya servido. Que les haya gustado. Y que responda la pregunta a la persona que me la hizo por ahí en Facebook. Saludos amigos y sigamos trabajando.